Voy a la Feria del Libro, ¿dónde? Centro Histórico, Corazón, El Zócalo. Ahí se encuentra Víctor Ordóñez con los detalles de lo que se está desarrollando, le digo, en el corazón de la capital poblana, Centro Histórico. Mi querido Víctor, ahora sí que no hay pretexto para no leer. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Elisud? Muy buenas tardes. Te saludamos en efecto desde la calle 3 Oriente, a un costado de la Catedral de Puebla. Y tú ya lo has comentado, es que a partir de este martes 26 de abril comenzó la Feria del Libro y estará hasta el próximo primero de mayo. Son 40 stands, los cuales estarán recibiendo a todos los amantes de la literatura, los cuales podrán adquirir sus libros de su género preferido. La inauguración se llevó a cabo hace algunas horas por parte de las autoridades municipales. Y justamente esta Feria del Libro, bueno, pues tiene como objetivo fomentar la lectura en todas las edades, pero también es en el marco del Día Internacional del Libro, que fue el pasado 23 de abril y el cual se estableció desde el año de 1995 por la UNESCO. Ahorita tú lo puedes apreciar en las imágenes de mi compañera Nadia González, pues la afluencia es mediana, es ligera, sí hay gente, no está solo, entonces se espera que a lo largo de los siguientes días sean más las personas, tanto locales como también alguno que otro turista que se encuentre en la ciudad, pues se acerque a estos stands. Aquí también lo importante a señalar es que hay una área dedicada para los más pequeñitos, fomentar la lectura desde edad temprana, donde habrá pues también cuentacuentos, algunas otras actividades extras para los más chicos de la casa y pues justamente es esta área. Ahorita ya amenaza con lloveres, por eso que también se están tomando las medidas pues debidas, pero mira, tú lo vas a apreciar, acá los padres de familia se pueden acercar con sus pequeñitos en un área bastante cómoda, se tienen que quitar los zapatos y pueden degustar de los libros. A ver, vamos a intentar entrevistar a este pequeñito. Hola, ¿cómo te llamas? Saúl, cuéntanos, ¿qué te parece esta área para la lectura? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta colorear? Me gusta leer y aquí los libros son cuentos clásicos de todo mundo y de diferentes personas y cada libro tiene su significado. Órale, oye, ¿y qué es lo que te ha gustado ahorita? ¿Qué libro? Yo creo que los libros así como de acción. De acciones son los que más te gustan. ¿Con quién vienes? Con mi abuelita y mi papá. Con tu abuelita y tu papá. Además está súper cómodo, ¿no? Te puedes acostar, te puedes jugar en los sillones. Sentarse también o puedes hacer cualquier cosa en los sillones. ¿Tu nombre, Saúl? Digo, ¿tu edad, Saúl? Siete años. Perfecto, muchas gracias, Saúl. Que sigas disfrutando. Bueno, pues ahí lo tienes, mi querido Elisud. La verdad es que este pequeñito ya nos puso el ejemplo de que es conocedor de la literatura infantil. Definitivamente viene acompañado de su abuelita y de su papá. Está disfrutando ahí de los cuentos de acción, nos dice él. Ahora sí que hasta te arrancó, órale, ¿no? De la sapiencia que mostró este pequeñito. Gracias, mi querido. Oye, rápido nada más. Está muy despierto. ¿Hay descuentos o no? Sí, sí hay descuentos y lo mejor es que varían los precios. Ya sabes, desde 20 pesos hasta por arriba de los 200 pesos. Entonces hay para todo el público. Buena oportunidad. Y te repito, estará hasta el próximo 1 de mayo. Buena oportunidad para que vaya usted a... Con un horario de 10... Perfecto. Con un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. ...y no leer como el secretario de Educación que dijo eso. ¿Te acuerdas en la meditación pasada? Gracias, mi menor de tiempo. Sí, sí, sí. Cuídate. Buena tarde. Bueno, gracias. Estamos contigo en el estudio. Muy buenas tardes. Gracias. Buena tarde. Pues así no lo vaya usted a mandar a leer cuando hay que leer, ¿no? Bueno, buena oportunidad. Désela el chance y vaya. Ya.